¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este video les traigo un tremendo notición Las chicas de la Selecta Femenina rompen récord mundial en la FIFA Pero antes que nada invitarlos a que se suscriban al canal que es totalmente gratis Recordándoles que la Selecta Femenina tiene la ronda preliminar para la Copa Oro contra Guatemala Y si quieren ver ese partido, suscribanse, activen la campanita de notificaciones Porque aquí les estaremos compartiendo para que lo puedan ver totalmente gratis Y ahora sí, comenzamos Y bueno mi gente, desde la noticia que estaremos hablando el día de hoy Es publicada por Diario El Salvador Y se titula así La Selecta Femenina subió 11 puestos en el ranking FIFA Y bueno, comentarles, las seleccionadas salvadoreñas cerrarán el año Cerca de las mejores selecciones de CONCACAF Tras un destacado desempeño en la eliminatoria para la Copa Oro 2024 Y no es un secreto para nadie que la selección femenina de El Salvador Ha logrado un enorme avance en calidad deportiva De la mano del director técnico Eric Acuña Y esto se comienza a ver reflejado en el ranking mundial de la FIFA Donde cerrará el año cerca del top 10 en el área de CONCACAF Algo histórico para la selección de El Salvador Y es que en el último reporte publicado por el ente rector Las chicas de la Selecta ascendieron 11 puestos a nivel general Al situarse en la posición número 104 del mundo Mientras que en la CONCACAF se quedan en el puesto número 13 Subiendo dos puestos en el área Acumularon un total de 1.196.87 puntos Y el mes pasado la selección femenina estuvo en el puesto número 115 del mundo Con 1.148.88 puntos Y en ese entonces fue la número 15 de la CONCACAF En estos momentos El Salvador se ubica entre Puerto Rico La número 103 en el mundo Y República Dominicana la número 107 del mundo Mientras que Guatemala, mucho ojo con eso Las rivales de la Selecta En esa fase previa de la Copa Oro Está en el ranking 80 del mundo Y es el número 9 de la región Desde la Federación de Fútbol Destacan que El Salvador ganó todos sus compromisos De este año rumbo a la Copa Oro femenina Ante Nicaragua, Martínica y Honduras En el grupo B Y estos resultados, todos sabemos Le permiten clasificar a la preliminar de Copa Oro Y enfrentarse a Guatemala En el mes de febrero Ojo la gente de Los Ángeles Vayan y apoyen a las chicas en ese partido Que por cierto, antes que se me olvide 17 de febrero de 2024 En el estadio Dignity Health Sport Park de California También comentarles las entradas para ese partido contra Guatemala En ese partido decisivo ya están a la venta Las pueden comprar Y ese boleto les sirve para ver los tres partidos de esa ronda preliminar Así es que si quieren ver a las otras selecciones Vayan y compren su boleto Pero lo más importante Apoyen a las guerreras de El Salvador Y ojo porque lo que les comentaba al principio del video El Salvador rompe un récord a nivel mundial Porque la Selecta fue el segundo país a nivel mundial Que más posiciones subió en el ranking En esta última actualización Nambia subió 14 lugares Pero la Selecta es la número 2 en el mundo Que más escaló en este ranking Me alegra muchísimo por estas jugadoras Que lo están dando todo por El Salvador Se ve que partido a partido quieren darlo todo Por representar de una manera excelente a nuestro país Y más que merecido tienen este récord Así es que comentenme ustedes que opinan acerca de este tema Esta selección nos ha dado grandes alegrías este año Y creo que se han ganado en la cancha El apoyo que le tiene que dar la afición salvadoreña En cada partido que tengan Y sobre todo en ese partido contra Guatemala La gente tenemos una oportunidad Muy pero muy grande Para lograr algo histórico La primera edición de esta Copa Oro femenina Y El Salvador está a un paso de clasificar Así es que comentenme ustedes Qué opinan acerca de esta selección De verdad me gustaría saber Qué opinan acerca de estas jugadoras También déjenme en los comentarios Si van a asistir a ese partido contra Guatemala Y ya saben que iba a la Selecta El Salvador y las pupus Y nos vemos en un próximo video